Compré una caja misteriosa de Amazon en $170 dólares Es una caja bastante grande, bastante alta De verdad espero que valga la pena Vamos a ver si valga la pena o no Así de simple vista veo buenas bolsitas y una que otra caja Esto que es un vestido Un vestido de noche Otro vestidito Es como un disfraz de algún anime o algo así Ok, es un cepillo para el pelo pero de calor Tenemos un ventilador de muñeca Es una imitación de Lego de un duendecito Ah muy bien, es una entrada múltiple para USBs Un guante con lámparas Creo que es como para cargar una pila o algo así No sé Ahí veo Cámara para conectarla con Alexa y ese tipo de cosas Micro blush No sé qué es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah huevo Una cobija eléctrica No sé Una ropita acá sexy Una bolsa Es una bolsa transparente Unos palitos de bambú Lamparitas para el jardín muy buenas Una buena lamparita Lo que parece ser un disfraz de Fiona Pero no sabemos qué es Un reloj para el agua Que como que lo entran nomás así en la caja Este es un tapete para ponérselo a tu mascota Abajo de sus trastecitos de comida Para que no haga un cochinerazo Una cadena Una cadena con clave Con clave Un cable por la computadora Porque normalmente la gente los pide Y luego dice Ay no, si no eran Unos calzones Se ven nuevos Se ven acá Suavecitos Una camiseta O trajecito de niño Un gato Si es una lámpara Un vestido de princesa Un tapete para computadora Pero grandote Una isabelina para perro Otro vestido O algo así Si les quitaron la etiquetilla Como que a lo mejor Se los pusieron nada más una vez Y dijeron ¿Sabes qué? Mejor regresalos por ti Me veo gorda Una peluca Peluca morada Probablemente después la vean En algún video Muchos pins Una caja de lentes Esto que no tengo Verde idea para qué es Pero Se me figura que es algo Como para calzar el zapato Algo verde Algo para La aspiradora Otro gato Me da cosa abrirlo Porque se ve como Embarrado de algo Se me hace que era Como un polvo Para Para la cara Pero está como todo Embarrado en la bolsa Otro gato Ya se lo salió Repetido Otras veces Alguien está emocionado Con esta caja Vamos a empezar Con la más pequeña De esas grandes Que era la que más pesaba Yo creo Que no sé si me da gusto Que me haya salido esto O no Pero yo creo que Si se puede vender bien Este Muchos Cubiertos Un montón de cubiertos Miren Juego de Tenedores Cuchillos Cucharas De color negro La verdad Están bonitas Y son de metal Se sienten bien pesadas Para que se hagan La tablet Ah No mames No sé qué es Olen Bueno Según yo Esto Lo pones como Así abajo El escritorio No O es un repuesto De algo No sé Díganme Seis platos De vidrio Uff Se me hace Que es una alberca Vamos a ver Qué es Se infla De que se infla Se infla Es una alberca De estas No se alcanzan A ver ahí Pues son estas Cosas Que no sé Qué chingas Sean Bueno Ahí luego Les traigo Otra Crita Misteriosa No sé No sé Tienes Bien No sé Que no sé ¿Qué más? Gracias.